9 y 15 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele, damos paso a la próxima entrevista. Bueno, esto lo empezamos hablando hoy de mañana temprano, filtraciones sí, filtraciones no, es un tema que particularmente nos apasiona, pero también es verdad que está bueno poder charlarlo con gente que sabe de estas cosas, gente que sabe de derechos. Por ejemplo, en los últimos tiempos hubo cosas que se pusieron sobre la mesa, estuvieron en el debate sobre el derecho a la información y el derecho a la libertad de prensa, por ejemplo, por supuesto los chats de Astesiano es como el ejemplo más claro, pero también cuando existió aquella filtración del documento de inteligencia en el Parlamento. Bueno, hay unos cuantos ejemplos sobre los que podemos abordar, pero también están las demandas sobre el derecho al olvido. Hay muchísimas cosas para hablar con Matías Jackson, que es abogado y docente de la Universidad de la República, así que ya lo recibimos en nuestra mesa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias a ti. Bienvenido. Bueno, como decía, hay unas cuantas cosas sobre las que nos gustaría hablar, pero empezamos por lo primero que es lo que estuvimos hablando todo este tiempo, la publicación, la filtración de documentos. Lo que nos interesa saber es la parte legal. ¿Hay algún impedimento legal, por ejemplo, en la publicación de documentos reservados, documentos de la justicia o, por ejemplo, en el caso que hablábamos del Parlamento? Bien. A ver, el tema de las publicaciones sobre documentos filtrados no es algo nuevo. Quizá aquí en Uruguay cada tanto aparecen olas de filtraciones o de revelaciones, pero esto existe hace muchos años. Uno piensa en los papeles del Pentágono, por ejemplo, que revelaron cómo Estados Unidos estaba llevando adelante la guerra de Vietnam y esto fue hace más de 50 años. Luego vinieron otras filtraciones en el mundo. Entonces, en Uruguay esto es un hecho, existe y es parte del trabajo periodístico, del trabajo de la prensa de informar acerca de determinados documentos que llegan a su poder y que ponen conocimiento público porque considera que hay un interés público. Respecto a la pregunta sobre si hay un problema con la revelación, ahí hay dos caras de la moneda. Una cara es aquella que revela la información y otra es la del periodista que la recibe y la publica. La cara de la publicación no es ningún problema desde el punto de vista jurídico. El periodista está cumpliendo con su deber, está cumpliendo con el deber de informar y éticamente considera que esa información debe ser puesta a disposición del público y así procede por entenderlo y de acuerdo a su leal saber y entender, digamos. Del otro lado está quien revela esa información. El que la da. El que la da. Justamente allí es donde puede haber un delito, puede haber una falta administrativa, pero esa es la otra cara de la moneda de la que me hacía referencia. En ese plano, en la persona que en definitiva filtra la información, ¿hay alguna diferencia entre si es un actor público o es un actor privado? Pienso, estamos hablando del caso Asteciano, entre lo que puede ser si la información sale de la policía o la fiscalía o si sale de parte de los abogados defensores. Exactamente, dependiendo, digamos, la situación jurídica en la que se encuentra la persona que pone a disposición esa información va a variar, dependiendo de si es un funcionario público, si no lo es, cómo tuvo acceso, qué medios utilizó para tener acceso, fueron legales o no, porque esa información a su vez a la fuente, digamos, puede haber llegado de diferentes maneras. Entonces hay que ver el caso concreto y qué situación jurídica se encuentra esa persona que pone a disposición del periodista. Y en ese caso concreto hay diferencias entre, o sea, todos acceden de manera legal si se quiere la información, porque las defensas reciben el material y bueno, la fiscalía y la policía tienen acceso, pero las repercusiones y las consecuencias son distintas para el defensor que para el integrante de fiscalía, por ejemplo. Sí, puede ser distinta, empezando porque el abogado, por ejemplo, que tiene acceso no es un funcionario público en principio, y de cambio la fiscalía o los funcionarios, ya sea el fiscal o quienes lo asisten, sí son funcionarios públicos. Y ahí puede haber una diferencia en cuanto a la tipificación de ese delito o de una eventual investigación administrativa, un sumario, se puede llevar adelante ante el funcionario público, pero no ante un privado, por ejemplo. Ahora, y en el caso de la publicación en medios de comunicación, de información, vos decías, bueno, ahí no hay ningún impedimento jurídico, el periodista entiende que esa información es de interés público y justamente la pública. ¿Qué pasa cuando la justicia cita a un periodista a declarar? Quien cita sabe que el periodista puede ampararse en el derecho de no revelar su fuente. Entonces, ¿tiene algún sentido la citación? ¿Cuál es el objetivo? ¿No hay algo ahí que es contradictorio? Bueno, es parte de las contradicciones y de, digamos, de cierta tendencia a llevar a los periodistas ante los tribunales. La Corte Interamericana ha entendido que incluso la citación de los periodistas, así sea en calidad de testigo, a declarar, ya supone cierto amedrentamiento contra la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque se focaliza la atención en el periodista que asiste, así sea en calidad de testigo. Es difícil quizá para muchas personas distinguir cuando va en calidad de indagado o de testigo. Citándolo se pone en el centro de la atención en él y se pone el foco como si hubiera un actuar malicioso de parte del periodista. Entonces, es una medida, la citación de periodistas a la fiscalía o a un juzgado es una medida que va en contra de los estándares de libertad de expresión. O sea, la decisión de los fiscales que han tenido lugar, porque hemos tenido ejemplos recientes hasta hace poco, pasó con el periodista Eduardo Preve, o eventualmente lo que pase ahora con las otras filtraciones del caso Asteciano, es discutible que te llamen como periodista al margen de que respeten que te quieras amparar en el derecho a no revelar la fuente. Exacto. Luego el periodista, yo diría que más que un derecho, tiene el deber de proteger a la fuente. La protección jurídica que se le da es a la persona que le entregó esa información y también a la sociedad. El periodista tiene un deber social de mantener esa fuente, porque si no, por decirlo claro, se cae el periodismo. Entonces, más que un derecho del periodista de ampararse en esa protección, es el deber de mantenerlo, y solo lo puede relevar la persona que entregó esa información, el informante, digamos. No es cuestión de que el periodista decida o no revelarlo. Ahora, en el caso Asteciano, y en estas filtraciones que se han repetido, conocemos lo que dice el código del proceso, conocemos cuáles son las normas que rigen a la fiscalía, si la filtración proviene de la fiscalía, el funcionario que lo está haciendo, ¿está cometiendo una falta administrativa o un delito? Bueno, la fiscalía debería comenzar un proceso de investigación interno y relevar si hubo un actuar que fue contra la administración o fue directamente un delito. Pero eso queda en manos de la propia fiscalía determinarlo. Es justamente ellos los que tienen que determinar la conducta de los que estamos fuera de fiscalía, dentro de fiscalía también compete a ellos. Probablemente puede ser que sí, un delito, por ejemplo, de revelación de información secreta. Ahora, no hay un problema ahí, hasta donde sabemos, y corríjame si alguien tiene información contraria. Dentro de las causas del caso Asteciano, hay una que corresponde a las filtraciones, que está llevada adelante por la propia fiscal Gabriela Fossati. Si el problema surge, que esto es una hipótesis, digamos, desde el punto de vista formal, saquémoslo igual del caso, pero no debería ser otro fiscal el que tome el caso, porque eventualmente puede estar involucrado su equipo y entonces, para dar más garantías a ese proceso. Podría ser, eso va a depender de lo que decida el fiscal de la... Pero que es ella misma, o el fiscal de corte. No, el fiscal de corte. El fiscal de corte, perfecto. Bien. Ahora, vos decías, en realidad el periodista o el medio está siempre amparado por el derecho a la información y en la medida que sea información de interés público. Sin embargo, ese derecho entra en colisión con otros derechos y ahí no siempre es tan fácil dirimirlo. Tuvimos el caso que fue muy discutido respecto al periodista Ignacio Álvarez, la divulgación de determinados audios que se entendían, más allá de la información, la forma en que él lo informó o la información que puso a disposición generó toda esa discusión y de hecho generó una indagación por parte de Fiscalía. O sea, no es que siempre esté blindado, por lo menos hay fiscales que entienden que no siempre está blindado y que a veces pueda meritar una investigación al respecto. Bueno, en ese caso en particular, la investigación que finalmente se archivó, tengo entendido, podía dar lugar a otro tipo de delitos, pero no por la cuestión de que revelara la fuente, era por una cuestión del delito de exhibición pública de imágenes o videos de contenido sexual sin autorización. Claro, pero ahí puede haber una colisión. entre el derecho a la información y otro tipo de derechos, en este caso de repente el derecho a la privacidad, porque el periodista en su momento entendió que esa información era relevante para explicar un escenario que estaba en discusión sobre cómo se había dado. Sí, también se pueden sumar cuestiones éticas acerca de la publicación o no de esa información. Sí, pero la discusión es legal. La coalición en términos jurídicos, entre la privacidad o la intimidad, si se quiere, y la libertad de expresión, también es uno de los hechos a evaluar y de, digamos, tener en cuenta la ponderación de estos dos derechos, evaluarlos, considerarlos, y tengamos en cuenta también que en Uruguay, como parte del sistema interamericano, refuerza especialmente la libertad de expresión, prefiere la circulación de ideas a proteger la intimidad, como puede ser diferente en otros ordenamientos. ¿Qué pasa? Pienso en... voy a poner un ejemplo concreto. En lugares donde en principio no deberían existir estos recaudos, bueno, es mi opinión, es discutible, pero, por ejemplo, en secundaria los funcionarios, profesores, tienen una prohibición de hablar con periodistas que es tan estricta y genera tanto temor como en ámbitos donde de verdad estaría en juego la seguridad nacional o cosas de ese tipo. No es de ahora, es desde hace muchísimo tiempo. Ahora, si un funcionario de secundaria filtra alguna información sobre el funcionamiento de un liceo, X, pero otro filtra, por ejemplo, que el agua está contaminada y que los chicos que hay un documento dejan evidencia que los que estudian ahí podrían eventualmente contraer una enfermedad, lo que sería... Entonces, la calidad de la información filtrada puede hacer la diferencia, me refiero, en un lugar donde está prohibido hablar, para mí de una manera irracional, antidemocrática. ¿Hace una diferencia que la información que se filtre de verdad sea algo que la oposición tiene que saber de alguna manera? Bueno, es muy interesante esa pregunta. Otros países han avanzado en lo que se llama la protección de los informantes, que ahí sí evalúa el contenido de la información y cuando se pone en discusión cuestiones que pueden atender a la seguridad nacional o la salud pública, se protege a ellos. Es lo que en el mundo de los ajos se conoce como los whistleblowers, los que filtran información. Y estoy pensando en el caso de Assange o de Edward Snowden, que ahora se cumplen 10 años justamente de la revelación, en la que la protección de esos informantes se establece por ley y se evalúa, sigue el contenido, y qué otras medidas tenía disponibles ese informante para poner a disposición. Y si la única que le quedaba, por ejemplo, era la revelación a la prensa, se lo protege porque sabían que de otra manera no se iba a proteger. Pensando en el ejemplo de la salud de los estudiantes. En Uruguay esa ley no existe, ese instituto de protección no existe. ¿Quedará a criterio del juez o del fiscal actuante evaluar si el contenido de esa filtración le da mayor protección o no? La protección la tiene desde el inicio, digamos. ¿La tiene desde el inicio? Sí. O sea, el instituto como tal de protección no existe, pero el juez puede eventualmente disponerlo. Es difícil, lo veo muy difícil eso. Lo que sí está protegido es la publicación. Luego la revelación de esa información. Tendrá que sopesarse exactamente cuál es el delito o la falta que cometió y eventualmente el daño que podría generar. Igualmente veo difícil que la jurisprudencia uruguaya vaya a necesitar. Que lo tome en cuenta la calidad de la información. Estamos atrasados. Y hay un camino para avanzar, diría yo. O sea, para vos ese instituto sería necesario o interesante que se discutiera. Es interesante que se discuta en Uruguay. Esa discusión no se ha dado y desde el punto de vista de la libertad de expresión y el acceso a la información puede dar lugar a nuevos debates y que se genere mayor circulación de información y cuestiones que capaz que pasan por debajo del radar que salgan a la luz. Lo que pasa después es que hay otra discusión que acá como que me pongo del otro lado, pero es cuál es la información de interés público, ¿no? Esa discusión o ese filtro, ¿quién lo determina? Me imagino que en última instancia lo terminará definiendo un juez, pero a priori es el periodista el que define esto de interés público o no. No hay otra forma de llegar a una conclusión al respecto. Exacto. El periodista es el que en primera instancia lo evalúa y, digamos, tiene una presunción a su favor, ¿no? El juez debería argumentar por qué no es de interés público, pero en principio si el periodista lo entendió así, es de interés público. Ahí está, una presunción a su favor que no es definitiva. Exacto. Digamos, se equivocan los jueces, se equivocan los conductores de autos, se pueden equivocar los periodistas a la hora de publicar o entender que eso sea de esa manera. Es importante, bueno, me parece en este... Me imagino a la gente que está mirando y tratando de entender algunos detalles porque para nosotros es muy común porque es nuestro trabajo y seguramente para vos también, pero toda esta protección y esta libertad que tenemos los periodistas de publicar información y hacer conocer información que entendemos nosotros, que es importante para la gente, no nos habilita de ninguna forma a publicar cualquier cosa, a publicar lo que se nos cante porque, bueno, pensamos, ah, bueno, esto puede ser importante y realmente estás dañando, por ejemplo, la privacidad más íntima de una persona, por ejemplo. También tenemos límites, es importante que eso quede claro porque si no parece que, bueno, que fuéramos, no sé, que pudiéramos hacer lo que se nos ocurra con la información privada de la gente. Exacto. El sistema uruguayo establece desde el 2008, si no me equivoco, el test de lo que se llama la real malicia, que es un concepto creado en Estados Unidos que luego Uruguay, digamos, lo adopta. Y es el criterio de, bueno, el periodista no va a ser responsable en la medida de que haya llevado adelante diligentemente su investigación y que no publicara a sabiendas de la falsedad o con negligencia. Exacto, no publicar mentiras, por ejemplo. Exacto, ese es el límite. Bien. En esas tensiones que se han dado entre el derecho a la información y que han meditado algún pasaje por la justicia, alguna noticia publicada, te ha tocado participar en una en concreto, que es, estás trabajando en la defensa de una demanda civil que inició Gabriela Bassano, ex jerarca del Mides, contra La Diaria, que fue quien publicó originalmente una noticia a propósito de, bueno, un caso en el que ella había estado vinculada. ¿Podemos explicar un poco cómo es el caso y en qué instancia está? Sí, bueno, La Diaria publicó en el año 2020, en diciembre de 2020, una nota haciendo referencia a un expediente que se había llevado adelante en Fiscalía, en el que se investigaba a quien en ese momento era Directora Nacional de Cuidados en el Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Bassano, y se le investigaba sobre su actuación en una ONG, ONG seamos, respecto a, digamos, el concepto de familias articuladas, que era la entrega de personas, de hijos, de personas con discapacidad, a familias que no podían tener hijos. Eso se publicó, se generó la repercusión a partir de esta publicación del periódico La Diaria y posteriormente, bueno, Bassano deja su lugar en el Ministerio e inicia una acción civil contra La Diaria, la Universidad de la República y el Colegio de Psicólogos por comunicados que habían emitido la universidad y el Colegio de Psicólogos por una cifra de 451 mil dólares contra los tres, digamos. Entonces, eso fue en mayo del año pasado y durante estos meses, avanzado en los tiempos judiciales, tuvimos la primera audiencia, la audiencia preliminar que fue suspendida en su momento y ahora en febrero la retomaremos y seguiremos adelante con el juicio. Esa es la etapa. La demanda es por un presunto daño reputacional. Exacto, daños y perjuicios, reclama daño moral, lucro cesante, afectaciones a la salud. A raíz de todo este episodio que se dio luego de la publicación de La Diaria. ¿Qué antecedentes hay de casos así? ¿Y qué jurisprudencia hay? Bien, en Uruguay no existe un reclamo, o sea, existen reclamos, pero han sido por cifras mucho menores. Este es como un primer caso emblemático de lo que se conoce como un litigio estratégico contra la participación pública. Uno reclama cifras abultadas de forma de evitar que se publique más información. Esto tiene un efecto de amedrantamiento contra los medios de prensa. El día de mañana en medio de prensa se puede preguntar, bueno, ¿publico esto o no lo publico en la medida que me van a hacer una demanda? Por tanto dinero, gasto tiempo, gasto plata, gasto tiempo, y con eso me distraigo de mis funciones de informar, digamos. Entonces, ciertos organismos, ciertas personas, presentan este tipo de demandas para evitar que se discuta, que se investigue, que el periodismo lleve adelante su función. Este tipo de demandas es el primero en Uruguay que se concreta en una demanda. Ha habido, sí, citaciones a conciliación, pero que luego no pasaron más que de la esfera judicial. Y en el mundo, ¿este tipo de demandas cómo son manejadas? Es decir, si alguien la presenta y un juez entiende que no había motivos para la semejante demanda, ¿hay un contrapeso ahí? Sí, nuevamente, hay otro instituto que algunos países han aprobado que lo que busca es desestimular este tipo de demandas. Entonces, el periodista o el medio de prensa puede presentar una excepción desde el comienzo diciendo esto es un litigio contra la participación pública. Rechácelo y si el juez entiende que es así, se le condena al actor, al que presenta la demanda, por las costas y costos que haya tenido en el juicio. Ese instituto tampoco existe acá en Uruguay. O sea que en esos países el que va a demandar tiene que pensarlo, tiene que tener un motivo real para hacer semejante demanda. Esa es la intención de este instituto que se llama Anti-Slap, por las siglas en inglés. Antes de cerrar, quería hacerte una consulta sobre el tema del derecho al olvido, que es algo que escuchamos frecuentemente, que en otros países también se habla mucho de esto. Y es básicamente que Google saque del buscador la posibilidad de encontrar determinada información sobre determinada persona. ¿Cómo funciona esto en Uruguay? ¿Quiénes tienen derecho a pedir ese derecho al olvido? ¿Y hay algún caso concreto en el que se haya ejecutado? Bien, es muy pertinente la pregunta, porque también está relacionado con esto de los medios de prensa y la libertad de expresión. En Uruguay no tenemos legislado el instituto como tal, el Instituto del Derecho al Olvido. Esto se creó en Europa a partir del año 2014, luego se llevó a un reglamento europeo. Uruguay no lo adoptó, en su momento estuvo en discusión en un primer borrador de la LUC, pero eso se decidió retirar. Y luego lo que han venido, lo que ha ocurrido, son casos judiciales, jurisprudencia, que ha atendido este reclamo. Concretamente tenemos dos casos en Uruguay, los dos con sentencia del mismo tribunal de apelaciones, que casualmente en uno acepta el derecho al olvido y no lo llama así, y en el otro la rechaza, el mismo tribunal. ¿Cuál es el quí de la cuestión y por qué en uno rechaza y en otro? A grandes rasgos lo que diferencia el tribunal es el medio procesal elegido para reclamar este derecho. En uno se eligió la vía del proceso ordinario, porque el tribunal dice, nosotros no tenemos este derecho consagrado, entonces residualmente tengo que ir por la vía ordinaria, el juicio común, digamos, el largo, con todas las garantías, y allí aceptó desindexar la información de los reclamantes de los buscadores de Google. En el otro caso, se fue por la vía de la ley de protección de datos personales, que en vez de establecer un proceso ordinario, establece un proceso abreviado, corto, expeditivo, digamos, y allí el tribunal dice, no, esta no era la vía, entonces rechazó la acción de desindexar la información. ¿Se puede saber cuáles son esos dos casos? Sí, el caso es el que fue aceptado, fue el de las denuncias contra los propietarios de Sheet Percian, de una tienda de ropa, y el otro fue... ¿Tenía una empleada en negro, digamos, de otro país? Había denuncias en ese sentido. Y el otro caso es el de un abogado que participó, ya sea como testigo o como indagado, eso es cuestión del expediente, en revelación, a través de revelación de Panamá Papers, se sabía que estaba involucrado en el lavallato en España. Entonces, esos fueron los dos casos, y este segundo fue rechazado. ¿Y cuál es el límite del derecho al olvido? Porque en realidad, si estamos hablando de un delito, una persona que cometió un delito, por ejemplo, o que puede estar involucrada en un delito, ¿tiene derecho a pedir el derecho al olvido? Bueno, esa es la gran discusión hoy en día. El uso de Google y de las herramientas tecnológicas ha permitido que mucha información quede disponible durante mucho tiempo, y eso, digamos, ponen en la balanza los dos derechos, los que hoy comentábamos. Por una parte, los que apoyan y sostienen que la persona tiene el derecho a la privacidad, otros lo fundamentan más en el derecho al honor, pero no es exactamente lo mismo, o de la protección de datos personales, y del otro lado, la libertad de expresión y la circulación de información en la sociedad. En general, en América Latina, digamos, esto es un instituto importado de Europa. Entonces, cuando se empieza a importar este tipo de institutos hacia América Latina, que tiene otra lógica jurídica y otro marco regional de protección de datos personales, empieza a hacer ruido. Y así es como la libertad de expresión, que tiene más importancia acá en América Latina, empieza a chocar con ese supuesto derecho a la privacidad o al honor de estas personas. Pero, ¿cuál es el alcance de la sentencia? Es decir, ¿obligan a Google a no eliminar de sus listas de búsquedas los artículos que refieren a esos temas? Hay diferentes alcances y ese es uno de los problemas de este derecho al olvido. Hay visiones más restrictivas que lo que dicen es, no, solo es indexa, que mi nombre no aparezca, que si se busca Leonardo Javerco, no aparezcan vinculados determinados links. Otros directamente solicitan desindexar el link entero. Entonces, eso implicaría que prácticamente no se pueda acceder a la información. La URL seguiría vigente, pero si la buscamos en Google, no aparecería. Entonces, hay como diferentes grados de derecho al olvido. Y eso es lo que complica un poco la situación. Es algo muy raro, porque aún en publicaciones del siglo XIX, si yo voy a la Biblioteca Nacional, agarro el libraco, hago así, y voy a encontrar lo que pasó. Y lo mismo con esto. Es una falacia también, porque está en la prensa y sigue estando, y alguien va a ir a la Biblioteca Nacional, va a sacarle la foto y la va a matar por WhatsApp y la va a tener todo el mundo de vuelta. Es decir, no sé también hasta qué punto, no sé, no hay una especie de voluntarismo en todo esto. Sí, existen varios problemas en ese sentido. Por una parte, la posibilidad de limitar circulación de información que es de interés público. Lo que ocurrió, ocurrió, y ya está, y no va a haber manera de que lo logres borrar. Sí, pero podés dificultarlo bastante. Podés dificultarlo hasta algún punto, digamos. Sí, ahí entra un poco la discusión de, bueno, en realidad no existe un derecho a olvidar. El olvido es un proceso social, no es un proceso que se pueda obligar. Va a llegar con el tiempo, porque el olvido a todo llega, digamos. Pero no porque alguien lo decrete, digamos. Exacto. Ahora, me surgen dos preguntas. Pero es verdad, no quiero minimizar el tema. Es verdad que podés dificultarlo mucho, que podés tapar cosas, digamos. Y que pueden los corruptos ampararse en eso también, porque es muy fácil, bueno, haber sido sentenciado por algo y podés pedir derecho al olvido, digamos. Y ese es el uso que vemos más problemático y que en América Latina más se ha expandido. Hay cuestiones en Argentina, en México, hay casos en Chile, en donde justamente personas que tienen acceso al poder o que no quieren que se sepa, o políticos que no quieren que se sepa su pasado, utiliza en este instituto, que puede tener ciertos fines razonables, pero la expansividad de este derecho, de este instituto, ha hecho que se mal utilice. Y ese es el problema. Ahora, estamos hablando de, por ejemplo, si pensamos en Google, en desindexar una búsqueda de algo que está también en una empresa privada, que primero no sabemos bien qué política tiene, porque capaz que estamos legislando sobre el derecho al olvido y Google dice, bueno, no, en realidad cada vez que me pidan el derecho al olvido, yo lo voy a otorgar para no generarme un problema, depende de la política puntual que tiene. Arreglado con gobiernos, con China arregló en su momento, no sé si sigue vigente, pero no se podía buscar Tiananmen, no aparecía nada, digamos. Bueno. Ese problema que señalás es justamente también sobrecarga al intermediario y lo pone en un papel de juez y parte, porque puede decir, bueno, yo para evitarme responsabilidades saco todo y es un problema, porque no pasa por el control judicial que es requerido, por ejemplo. Y ahí vamos a tener que estar discutiendo el derecho a la memoria y al recuerdo, para que no saque información así nomás, porque de repente es relevante para la población saberlo. Estoy pensando con lo que decía Leo acerca de la publicación en papel que está en la biblioteca. Cada vez hay menos publicaciones en papel y cada vez más la información se vuelca solamente en plataformas digitales. Si un día alguien decide que saca determinada información de, por ejemplo, Google, o cualquier empresa que la retira, ¿dónde está el derecho a la población a estar informado con eso que alguna vez se publicó? Exacto. El derecho a acceso a la información de esas personas y también, digamos, la capacidad. Hoy en día, muy pocas veces entramos directamente al sitio responsable. Claro. Buscamos directamente en Google y los sondeos de concentración en Internet muestran que tiene un monopolio de más del 90% de las búsquedas en Uruguay y en el mundo. Entonces, si el único camino que usamos para ingresar, para acceder a esa información es ese, le estamos dando una potestad muy importante a qué información mostramos y cuál no. Por otro lado, estamos ingresando todo en un terreno de discusiones para que me pregunto si en general los operadores judiciales, jueces, fiscales, incluso los abogados, tienen la preparación para darla, ¿no? Porque son temas demasiado específicos. Si tenés que discutir sobre un homicidio, puede variar el arma o la metodología, pero es algo que más o menos ya viste, que ya tenés jurisprudencia, que ya estudiaste. Acá a veces se te presentan temas que son muy nuevos, que implican revisar una literatura que se está recién generando y no necesariamente todos están preparados para en este momento dirimir sobre esos casos, ¿no? Exacto. Sí, es un área súper específica y que de a poco va generando, pero como bien decís, hay una creación constante. Una de las cuestiones que resalta el Tribunal de Apelaciones cuando rechaza la vía rápida de ese proceso es decir, bueno, yo no puedo resolver esto en un plazo de tres días como me da la ley. Por eso se precisa un juicio ordinario extenso que me permita estudiar cabalmente y eso lo dice expresamente el Tribunal. Matías Jackson, docente, abogado, muchísimas gracias por tanta información. Seguramente volvemos a hablar porque acá hay mucho para seguir aprendiendo. Muchas gracias. Muy interesante. Ahora cuando... Gracias.